Sacrificio Cargando el nazareno la cruz de su destino, la corona de espinas ciñéndole la frente, sudor y sangre riegan el polvo del camino, la maldad y la infamia lo llevan a la muerte. Y a los gritos hirientes de la chusma maldita, su mirada que es fuente purísima de luz, los acaricia a todos y los bendice. Camina, camina, lo golpean y camina Jesús. Es largo aquel viacrucis para llegar al calvario, la plebe tumultuosa pelease por mirar, y espadas relucientes cuidan aquel santuario en que el Cristo piadoso van a crucificar. Los clavos del tormento se entierran en su carne, y a sus pies, dolorida, se arrodilla su madre, y en esfuerzo supremo con los labios sangrantes, dice, Perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Relámpagos y truenos coronaron su muerte, la tierra en sus cimientos toda se estremeció, y aquellos infelices que sellaron su suerte, en pánico tremendo le pidieron perdón, y un milagro supremo de bondad infinita, dejó a quienes deseaban sólo poder y lujo, pues para que creyeran su palabra bendita, incorrupto, un ángel lo sacó del sepulcro.